¡Venga, Rigo! ¡Eh! ¡Uh! ¡Buenos días, herteros! ¿Cómo están? Hoy es un día más de videos, un día más de vlogs. Espero estén muy bien. Yo voy de salida. Mi papá ya me está esperando acá afuera. Vamos a ir al gimnasio Juan de la Barrera, que está al ladito, o bueno, como que al lado atrás, de la alberca olímpica, al mismo que fuimos cuando fue el mundial de voleibol. Hoy vamos a ir a ver la Liga Nacional de Balances Profesional, que es la LNBP, y vamos a ir a ver a los capitanes, que es el equipo de la Ciudad de México, contra las Panteras de Aguascalientes. Estoy muy emocionado. Yo creo que la última, última vez que vi básquetbol profesional, que no haya sido el preolímpico, fue hace más de cinco años cuando fuimos a Los Ángeles y vi a los Lakers. Tristemente, Kobe Bryant estaba lastimado y no lo pude ver. Pero bueno, ¡vámonos! Ya llegamos del trenos. Entramos por una calle de atrás que se llama Trípoli, porque aquí vamos a encontrar a la persona que nos invitó al partido, porque nos invitaron a ver el partido. Aquí es, bueno, no, está en la alberca olímpica. El gimnasio, según yo, está como entre la alberca olímpica. Es un lugar medio raro de encontrar. Es un lugar ministerio. Música Música ¡Gracias! 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 Creo que está enojado ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estamos llegando a la segunda mitad. O sea, hace tercer cuarto. ¡Suscríbete! 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 ¡Fregada contigo! ¡Quieta! ¡Quieta ahí! ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Oye Mika! Pero mírate nada más artista y todo. ¿Lista? ¡Unaaaaa! Viendo el horizonte como que no te das cuenta. Exacto... ¡Una! 2 La Liga Nacional de Baloncesto Profesional La NLB La N Ok, la frega